Se dice que el que busca siempre está encontrando algo Pero es evidente, las aguas están sonando Y yo aquí a solas, dejando que la bola corra Antes de mandarlo nuestro pa' la burra Y otra vez con otro cuento, otra vez No quiero imaginarlo pero ya sé que eres Cambiaste las contraseñas del celular Y en las noches no deja de vibrar A tu con ese cuento, queriendo darme con la misma historia Que no tienes nada que esconder, me dices que pasa ahora Te vas y siempre te demoras, si te reclaman tú te enogas Mujer perfecta, la que nunca rotó un plato encima de la mesa Porque te pone así de nerviosa cuando te hago preguntas directas Y me dices que no me lleves de la gente Que no hagas caso que son unos inconscientes Pero la mente no se engaña fácilmente Hasta este loco nunca dura para siempre Y me dices que no me lleves de la gente Que no hagas caso que son unos inconscientes Pero la mente no se engaña fácilmente Hasta este loco nunca dura para siempre Y otra vez con otro cuento, otra vez No quiero imaginarlo pero ya sé que eres Cambiaste las contraseñas del celular En las noches no deja de vibrar Dale de la hora, sales al trabajo Los días feriados, dice que son pagados La misma historieta, siempre día a día La que metí el engango con tu hipocresía Me dices que me quieres, me dices que me amas Y al final acabas con tus balladadas Huelas tu café claro, te lo digo antes Porque la cola es larga de participantes Y me dices que no me lleves de la gente Que no hagas caso que son unos inconscientes Pero la mente no se engaña fácilmente Hasta este loco nunca dura para siempre Y me dices que no me lleves de la gente Que no hagas caso que son unos inconscientes Pero la mente no se engaña fácilmente Y otra vez con otro cuento Otra vez No quiero imaginarlo pero ya sé que eres Cambiaste las contraseñas del celular En las noches no deja de vibrar Oh, oh, oh JDR 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 Y de la Manuel Tavera Presencia en Melody El abuelo del otro no JDR